¿Alguna vez has soñado con explorar vastos paisajes, tomar decisiones que cambien el curso de la historia y sumergirte por completo en mundos virtuales? Pues el día de hoy te mostraré los 7 videojuegos donde puedes hacer todo eso y muchísimo más. Así que sin tanto bla bla bla, comenzamos. En el top número 7 tenemos un juego que quizás tiene el mapa más pequeño de este top, pero que sin duda podemos hacer muchísimas cosas divertidas en él. Estoy hablando de Subnautica, y si no sabes lo que es, pues déjame te digo que te estás perdiendo un juegazo muy divertido y entretenido. Digo, yo sé que no es el GOTY ni mucho menos, pero sí es un buen título. Subnautica es un videojuego de supervivencia y exploración. Este se desarrolla en un planeta alienígena acuático y te sumerge en un mundo submarino lleno de misterio, belleza y peligros. Y tengo varias razones por las que lo elegí como uno de los mundos sabiatos más inmersivos, ya que una parte fundamental del juego es la supervivencia. Debes gestionar tu hambre, sed y salud mientras exploras un mundo submarino. Esto implica recolectar recursos, pescar, cultivar alimentos y purificar agua para mantenerte con vida. Otro punto importante que me gusta mucho de este juego es que puedes construir tu propia base submarina utilizando una variedad de módulos y componentes. Estas bases te proporcionan refugio, seguro, almacenamiento y la capacidad de instalar equipos y mejoras que son de mucha ayuda en este mundo acuático lleno de peligros. También como dato interesante, este juego cuenta con un modo creativo donde no tienes por qué preocuparte por tu salud ni los demás detalles, lo que nos permite explorar más a fondo este misterioso mundo. Dime, ¿ya conocías este juego? Y si es así, ¿cuál modo te gusta más? Házmelo saber aquí en los comentarios. El siguiente puesto lo tiene Dying Light. Ojo, el 1, ¿eh? El 2 es una completa mierda. Este es un juego de supervivencia de mundo abierto posapocalíptico repleto de zombies sedientos de sangre. En este juego encarnamos a Kai Crane, un agente enviado a Harran para infiltrarse en la ciudad y recuperar documentos importantes. Sí, al chile, la neta yo también me di cuenta que esto es una historia bastante cliché. Y acepto que no es la mejor del mundo, pero este juego tiene muchos otros puntos que son rescatables y hacen que de verdad el juego valga la pena, como por ejemplo, sus mecánicas. El juego ofrece un sistema de combate cuerpo a cuerpo y armas de fuego, pero uno de sus puntos fuertes es el combate cuerpo fuerte con armas improvisadas. Aquí ustedes pueden usar una variedad de objetos encontrados en el mundo, como palos, marchetes y martillos, para luchar contra zombies de una manera visceral y sangrienta. Otro punto que creo que es mi favorito es el hecho de que podemos usar parkour para avanzar en la historia o simplemente porque quieres explorar de una manera más tranquila. Además, esta mecánica lo vuelve más divertido y al decir verdad ahora que lo pienso, es incluso hasta necesario para la supervivencia ya que esto te ayudará a escapar de esos zombies que son más rápidos que los normales. Porque sí, otra cosa que cabe mencionar ya que es muy importante es que la dificultad cambia una vez que cae la noche. En el día nos encontramos con zombies que incluso pueden parecer hasta tontos, pero de noche... Sí, la verdad que de noche es otro pedo. Los zombies son más rápidos, mucho más agresivos y sobre todo son más numerosos. Y esto la verdad es que crea una experiencia de juego bastante divertida. Otra cosa que cabe resaltar es que también tiene un modo cooperativo en línea para jugarlo con amigos. Y no solo eso, sino que también puedes disfrutar de unirte a sus partidas como un infectado más y no solo siendo un sobreviviente. Lo que le da un plus y es que ya estás un poco aburrido del mismo gameplay. Pero sin duda este es un juego que te recomiendo al 100% porque sé que una vez que lo pruebes, lo vas a amar. Y dejando de lado al universo de los zombies nos lanzamos a la antigua Grecia donde nos encontramos al juego que al menos en mi opinión es el mejor Assassin's Creed de la saga. Estoy hablando de Assassin's Creed Odyssey y ojo, aquí quiero hacer la observación de que todos son buenos la verdad. Solo que este para mi gusto destaca más que otros, porque Odyssey es un perfecto balance entre el tamaño del mapa, historia cambiante con decisiones y consecuencias, un mundo muy detallado y sobre todo las mecánicas de juego. Además, a lo largo de la historia puedes ir personalizando a tu personaje lo que le da otro plus para tener un estilo más personal y único. Otro punto importante a resaltar es que este juego tiene muy buenas gráficas lo que hace que la exploración del mapa sea visualmente gratificante. Así que en resumen, Assassin's Creed Odyssey es un juego que ofrece una experiencia de mundo abierto e inmersiva en la antigua Grecia, con una trama intrigante, un sistema de combate emocionante y un mundo detallado lleno de oportunidades de exploración. Su enfoque en las elecciones y consecuencias, así como su incorporación de elementos mitológicos lo hacen destacar dentro de la serie de Assassin's Creed. O dime tú qué opinas sobre este juego, ¿estoy exagerando o si tengo razón? En el puesto número 4 tenemos a Elden Ring, un videojuego que toma lo mejor del estudio, como la saga de Dark Souls o Bloodborne, pero que lo implementa de manera perfecta en un espectacular mundo abierto. Ya que sin duda es lo más chingón del juego a mi parecer, porque realmente se siente vivo, y es que en la dirección que decidas explorar encontrarás muchísimas cosas con las que interactuar, y siempre habrá algo que acapare tu atención, y eso realmente me parece sorprendente y muy difícil de lograr. Pero, Elden Ring sin duda sabe cómo hacerlo de manera espectacular, porque no es necesaria una guía ni señales para saber a dónde dirigirte, ya que el mismo mundo se encarga de eso. Y además de los eventos aleatorios y misiones secundarias que requieren mucha concentración para ser resueltas, también existen un sinfín de monstruos espectaculares que de verdad representan un desafío para vencerlos. Y otra cosa que me encanta de este juego es que no es como anteriores entregas donde veíamos monstruos que eran los mismos pero con tamaños y características diferentes. No, aquí en este juego realmente se esforzaron en crear a detalle cada bestia y monstruo que sale a lo largo del mapa, y sus diseños no son más un copy-paste como ya mencioné de las entregas anteriores. Y otro dato que me parece impresionante de este juego es que tiene muchas mazmorras ocultas, calabozos, trampas por todo el mapa, tesoros y recompensas muy buenas. Y lo que me parece incluso más curioso es que aunque te plantes en un lugar random sin hacer nada, siempre ocurrirá algo que llame tu atención y te incitará a que quieras explorar. Además, en esta ocasión podemos invocar una montura para hacerlo, y no solo para explorar, sino también podremos combatir desde arriba del caballo. En resumen, al menos para mí, este juego es casi perfecto por todo lo que se puede hacer en su enorme mundo abierto. Su sistema de combate y jefes me parecen una obra de arte, por lo cual pues yo decidí que debía estar en el top como uno de los mejores juegos de mundo abierto que existen actualmente. Otro juegazo que no puede faltar en el top es The Witcher 3, que para mí también tiene un espectacular mundo abierto en el que podemos hacer casi de todo. Además, este juego tiene la característica de tomar decisiones y esto genera un constante cambio en la trama. Otro punto que me parece muy bueno sobre The Witcher es que es un juego que presenta un mundo abierto vasto y hermosamente detallado, lleno de ciudades, pueblos, paisajes variados y misiones por descubrir. Cada región tiene su propia historia y atmósfera única lo que le da ese plus. Además, pese a que salió hace varios años, sigue siendo divertido de jugar. También la trama principal y las misiones secundarias están muy bien escritas y ofrecen una narrativa rica y envolvente. Pero eso no es todo, ya que el mundo del juego se siente vivo gracias a la actividad de los NPCs. El ciclo de día y noche y el clima dinámico lo mantienen verdaderamente vivo. Los habitantes de los diferentes lugares tienen rutinas diarias y reacciones realistas a tus acciones, lo que genera una inmersión bastante genial a la hora de jugar con el papucho de Gerard. Es uno de mis juegos favoritos y a los que más caña le di en su tiempo. Incluso a veces vuelvo para divertirme de verdad un rato. En una primera parte de este top no mencioné a los reyes del mundo abierto. Así es, adivinaste. Estoy hablando de GTA V, que en lo personal es de los mundos abiertos más sobresalientes en la industria de los videojuegos. Porque aquí sí que prácticamente podemos hacer de todo. Y es que cuando hablamos de mundo abierto es difícil no pensar en este juego. Además, aquí experimentamos la libertad total de un videojuego. Puedes explorar el mundo a tu propio ritmo, robar coches, interactuar con personajes y realizar una amplia variedad de actividades. Desde jugar golf hasta realizar atracos. El apartado de misiones es muy divertido ya que puedes usar muchísimos métodos para completarlas. En fin, el cómo desarrollas las misiones está limitado por tu creatividad. En sí, pues, ¿qué te puedo decir que no sepas ya de este maravilloso juego? Su historia, su mundo, la libertad y además su divertidísimo modo online lo complementa de una manera perfecta. Y todo esto acompañado de un mundo extremadamente detallado, lo que lo ha convertido en un éxito total en la industria de los videojuegos. Si no fuese así, entonces explícame cómo es que este juego sigue vigente justo después de que en este año cumpla su décimo aniversario desde su lanzamiento. La verdad sí que Rockstar sabe cómo exprimir jugo de sus juegos, que en su mayoría son una verdadera obra de arte. Dime si aún juegas este videojuego o de plano pues tú ya lo olvidaste. En el primer puesto tenemos a The Elder Scrolls V Skyrim. Y sé que no me dejarán mentir cuando les digo que sin duda es de los mundos abiertos más inmersivos que existen en la actualidad. Este juego tiene más de 10 años en el mercado y sigue siendo uno de los favoritos de muchos. Y me incluyo porque aquí de verdad hay diversión a donde sea que voltees en el mapa. Además Skyrim presenta un inmenso mundo abierto que los jugadores pueden explorar a su antojo. El mapa del juego está lleno de ciudades, aldeas, mazmorras, montañas, ríos y una variedad de paisajes que ofrecen una experiencia de juego rica y diversa. También Skyrim es famoso por su enfoque en la libertad del jugador. Puedes tomar decisiones que afectan directamente el curso de la historia y tus acciones tienen consecuencias en el mundo del juego. Aquí puedes elegir ser un héroe valiente, un ladrón astuto o un hechicero poderoso, entre muchas otras opciones. Y también tiene una narrativa rica y envolvente. El juego comienza con el personaje del juego como un prisionero que se convierte en el Dragon Ball. Una figura destinada a enfrentarse a los dragones que amenazan al mundo. La historia principal se entrelaza con numerosas misiones secundarias y tramas interesantes que exploran la historia y la política de la región de Skyrim. Y por último, la cereza del pastel es que existen actualmente una comunidad de modders que han creado una amplia variedad de modificaciones para el juego. Estos mods pueden mejorar los gráficos, agregar contenido nuevo, cambiar mecánicas de juego y mucho más. Lo que aumenta la longevidad y la personalización del juego. Y de verdad, algunos mods te hacen sentir que es una entrega nueva. En resumen, para mi es un juego que ha dejado una marca duradera en la industria de los videojuegos. Y ha sido disfrutado por millones de jugadores en todo el mundo, por lo espectacular que es más que nada. Y si quieres seguir disfrutando de videojuegos que son enormemente divertidos, no olvides que en la descripción tengo el link directo a la página de Neva, donde podrás disfrutar de increíbles descuentos y promociones, e incluso algunos juegos te podrían salir casi gratis. De verdad, si no me crees, dale un vistazo, ya que hay juegos geniales por menos de 7 dólares. Muy, muy recomendable. Además, si tu intención de todas formas es comprar un juego, pues se agradece bastante que lo hagas con mi link, ya que con eso apoyas mucho al canal. Antes de terminar el video, quiero aclarar un punto muy importante, el cual es que el orden en el que los acomodé no importa. Cada uno es especial y muy divertido para mí, porque los jugué en diferentes etapas de mi vida y todos me divirtieron bastante y me aportaron algo diferente. Yo no considero que uno sea mejor que otro, pero como siempre, tú tienes la última palabra. No olvides comentarme cuál te gusta más de este top o si me faltó alguno, dímelo también aquí en la cajita de comentarios. Y ahora sí, agradezco muchísimo que hayas visto el video hasta este punto. Si te gustó, no olvides dejar ese like y compartirlo con tus amigos. Sin más, me despido y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.